Vení porque necesito tu ayuda. Bueno, ya era hora de que el hijo le pidiera ayuda al padre. Al padre no. Al delincuente. Ayer en la jocería me robaron dos pendientes de perlas negras. Mucha gente piensa que los guapos son un poco tontos. La maldición del guapo. Si muerde el anzuelo, te voy a necesitar. ¿Cuál es tu plan? Rubíes. Los billetes son increíbles. Muy difíciles de detectar. Ella quiso seducirme. Es que no puede decir la verdad ni una puta vez. ¿Te pones a meterte en quilombo? Mi verdad en la naturaleza es la de ser un buen padre. Tú tienes graves problemas cerebrales. Gracias.